Esta fue la situación que vivieron muchos sectores de Medellín la tarde de ayer. Las lluvias o compañías de fuertes vientos que incluso tuvieron velocidades de 100 km por hora, o se registraron en los instrumentos del sistema de alerta temprana, fueron similares a las que se pueden presentar cuando una depresión tropical pasa a ser una tormenta tropical. En redes sociales se ha mencionado que alcanzaron vientos de un huracán categoría 3, pero queremos aclarar que esto no es así. Para que se alcance la categoría 1 en huracán, es necesario que los vientos crucen la barrera de los 118 a los 120 km por hora. En sí, lo que tuvimos ayer fue un fuerte viento que azotó la subregión acompañando las lluvias y el granizo, y esto debido a la altura de la nubosidad con la que contábamos, sobre todo en el tope de las nubes, es decir, en la parte superior de esta nube, que logró enfriar rápidamente entonces toda la nube y entonces creó las precipitaciones sobre diferentes barrios de la ciudad. Más allá, aquí en Clima 24-7, de mencionar las afectaciones que tuvimos debido a estas lluvias, queremos reflexionar, invitarlos a reflexionar sobre qué tan preparados estamos a nivel departamental y a nivel departamental en nuestras casas para afrontar entonces situaciones como las que tuvimos ayer, que sin duda entonces son impredecibles. Y una de las principales afectaciones que se vivieron durante, posterior, incluso durante el episodio de lluvia, fue en los deprimidos de la ciudad de Medellín. Lo que ustedes están viendo en pantalla son imágenes de deprimido el intercambio de la terminal del norte en la tarde y a continuación verán las imágenes de todos los equipos en coordinación, coordinados por el LAGRED en la recuperación del mismo. Por eso reiteramos con eso habitual la importancia de no arrojar desechos en las vías y mantener las rejillas, las rejillas de alcantarillas limpias y así evitar situaciones como la que tuvimos el día de ayer. Otros de los afectados por estas situaciones, sin duda, son los vehículos. Muchas personas vieron una imagen que vemos aquí en pantalla, un vehículo cubierto casi totalmente por la lluvia y a toda la gente que tenga entonces alguna duda sobre lo que puede pasar con esto, pues a continuación entrevistamos a alguien que le menciona entonces qué pasa con estos carros, si tienen algún arreglo o no lo tienen. Con los aguaceros como los que vivimos en la tarde de hoy en Medellín, hemos tenido muchas experiencias, experiencias positivas, experiencias negativas, nos ha dado mucho que aprender. Y parte del aprendizaje ha sido la recuperación de los vehículos que son afectados en las inundaciones. La tecnología de hoy en la preparación de vehículos, en la pintura, en la protección, garantizan que puedan ser sometidos a agentes externos muy violentos y que se puedan recuperar. Es así como vehículos que se quedan sumergidos en un 100%, pueden ser desarmados, piezas reemplazadas, otras recuperadas y el carro vuelve a retomar su funcionamiento normal. O sea, para los que hoy desafortunadamente vivieron esta situación y tienen sus vehículos afectados, tranquilidad y con la seguridad, que con buena tecnología, buenos talleres y buen procedimiento de reparación van a tener su carro otra vez en orden de funcionamiento. Y luego de las precipitaciones que les contaba, que tuvimos en la tarde de ayer, volvimos a tener lluvias sobre el Valle de Aburrá. En esta vez, como apreciamos gracias a la imagen del radar, fueron lluvias que ingresaron, que se acercaron desde el oriente del departamento y que ingresaron tan solo en el Valle de Aburrá, en los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana e incluso parte de Bello. A eso de la media noche se prolongaron estas lluvias hasta las 4 de la mañana con intensidades entre medias y altas. Desde ese momento, si vemos la imagen actual, apreciamos que no contamos entonces con registros de lluvia en ningún punto de la subregión. Pero también es pertinente que conozcamos cuál ha sido el comportamiento de la nubosidad en las últimas horas, primero a nivel nacional. Aquí apreciamos que si bien ha predominado la nubosidad baja en la atmósfera en todo el territorio nacional, desde el inicio de la madrugada, en parte de la región Caribe, de parte de la región Andina y del Pacífico también, aquí en el Pacífico tenemos nubosidad que incluso a esta hora continúa ganando altura y extensión, como apreciamos acá entre la región Andina y Caribe y sobre el Pacífico con este sistema que apreciamos acá, que vemos por su color amarillo, que supera los 5 mil metros sobre el tope de las nubes. Con esta información, miremos entonces qué pronóstico ha emitido para hoy el sistema de alerta temprana. Para las horas de la mañana, tenemos una probabilidad de lluvia que es inferior al 30% en todo el Valle de Aburrá. Durante las horas de la tarde, tenemos una probabilidad de lluvia entre el 40% y el 60% para el municipio de Caldas, en el sur y Barbosa, sobre el norte, y en el resto de la subregión, pues les cuento entonces que la probabilidad de lluvia supera el 70%. Ya en las horas de la noche, apreciamos entonces que el pronóstico es un poco más variado, es inferior al 30% en Barbosa, entre el 40% y el 60% en Girardota, Bello y La Estrella, así como en Itagüí, y en el resto del Valle de Aburrá, la probabilidad de lluvia supera el 70%, por lo que entonces apreciamos que la mayor probabilidad de lluvia, sobre todo para la tarde y la noche, es que tengamos episodios de precipitaciones. Hasta aquí la información del estado del tiempo. Les recuerdo que ustedes nos pueden enviar todas sus fotografías y sus comentarios a las redes sociales, y los invito a que sigan ahí, porque ya regresa Giovanni Marulanda, quienes traen más información desde la Secretaría de Movilidad. Un feliz día. ¡Suscríbete al canal!